Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado Cuando éste regresa del campo acaso le dirá ven pronto y siéntate a la mesa No le dirá más bien prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido Y tú comerás y beberás después Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó Así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les mande Digan somos simples servidores No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos entonces lo que escuchamos aquí es interesante verdad Así como tantas veces Jesús vuelve a poner como modelo de discipulado el servicio El servicio es lo esencial y lo fundamental la diaconía En el aspecto catequético como nosotros decimos Primero pues el famoso querigma Peaco la anuncio Peaco viene presenta a ñandé cuáles son los principios los valores del evangelio Peaco el UVM a Jesucristo El anuncio de Jesús que nos anuncia la salvación Espectacular Número uno Número dos Upean de heresí Se y cuáles se ve Yo me adhiero a Jesús ¿Qué me enseña? Catequesis Segundo elemento Entonces Upean de heresí Es tan importante y esencial la formación que nosotros tenemos que hacer Categeo pues quiere decir la resonancia Lo que después de reflexionar nosotros entendemos y comenzamos a organizar nuestra vida desde los principios y los valores que el querigma, es decir, el Evangelio nos anuncia. Upea dice la catequesis, segundo elemento en el caminar cristiano. Pero no basta, queridos amigos, ya recogen al tercer elemento, que es la liturgia y la liturgia, las celebraciones. Entonces nosotros tenemos la fuerza y el entusiasmo para celebrar. Y entonces, este tercer elemento de la celebración es esencial, queridos amigos. O sea, la celebración quiere decir ese encuentro con el Señor por medio de la comunidad. Si el Antiguo Testamento, sobre todo el capítulo 31 del Éxodo, que nos habla un poco del famoso Shabbat, o si ustedes quieren el Génesis capítulo 1, capítulo 1, versículo 2 en adelante, que Dios descansó, dice, en el séptimo día. Todo esto nos hace entender que el encontrarnos como comunidad para celebrar la alegría de ser cristianos, esto es importantísimo. El problema es que somos tan egoístas, Entonces, vamos con imita, todo es a nivel nuestro, todo es fiestita, y todo es entonces entre nosotros. Lo esencial y lo fundamental para que nos haga vivir en la unidad de los hijos de Dios como comunidad, es el encontrarnos a reflexionar un poco sobre los valores y principios que tienen que regir nuestra comunidad. Ese capítulo 31, como le estaba diciendo, y que Dios luego le dice al pueblo, el Shabbat, el séptimo día en que Dios descansó, es el día en que todos tenemos que reunirnos para que podamos juntos organizar, estirar juntos la vida. Ese es el valor de la comunidad. Y entonces, de esta manera, nosotros sabemos que la actitud de todo discípulo es justamente la del servir. Pero, ¿cómo vamos a hacer ese servicio, queridos amigos? Y solamente cuando nosotros vemos lo que es necesario en la comunidad. No es que nosotros somos vivientes y entonces cerramos los ojos, y cuapamos, y papea, pea, peamos. No. La manera como nosotros ejercemos nuestro elemento de profecía, es justamente conociendo la realidad. Porque conociendo la realidad, entonces, vamos a comenzar a servir a los demás. Vamos a comenzar a trabajar por nuestra comunidad. Y después, entonces, viene la diaconía. Después de celebrar nuestra fe, de que al salir, ¿verdad?, llenos de la gracia de Dios, justamente ahora el Señor les envío por el mundo. ¿Para qué cosa? Para servir. Para dar lo que nosotros recibimos gratuitamente del Señor a todos, a la comunidad, y sobre todo a los que más necesitan. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias!